Esta parte de la capacitación es muy importante porque constituye la clave como el modelo de acreditación del CINEACE se integra con la norma internacional ISO 9001 en su versión 2015 para que de esta manera los procesos de formación profesional sean de calidad. Según el modelo que tiene acá sus cuatro dimensiones, doce factores, treinta y cuatro estándares, uno de esos estándares es el sistema de gestión de calidad. Pero este sistema de gestión de calidad tiene un rol protagónico y lo va a tener cuando va a comprender a todos los factores de este modelo. Según este estándar, el programa debe contar con un sistema de gestión de calidad implementado y nos dice que tiene que estar diseñado bajo el enfoque sistémico en una arquitectura de procesos aplicando los principios de la mejora continua y que deben cumplir estos requisitos. En estos aspectos, el mapa de procesos es el factor clave. El mapa de procesos también está considerado en la norma internacional ISO en el capítulo 4.4 cuando se define el sistema de gestión de calidad y sus procesos. Entonces, la gran pregunta es cómo aplicar a esta arquitectura de procesos un sistema de gestión de calidad y empezar a hacer un enfoque de procesos transversal donde empieza con el cliente y termina con el cliente. Aquí tenemos una primera aproximación que ya lo hemos explicado en los modelos anteriores. Esto es una aproximación mayor en la cual están consideradas las cuatro dimensiones según el modelo de CINEACE, pero también están los 12 factores y los 34 estándares. Esta es la clave y como esta es la clave nosotros hemos diseñado un mapa de procesos cuya conceptualización lo estamos publicando y que decimos entre otras cosas. La calidad de una organización es el resultado de sus procesos, pero los procesos por sí mismos no generan valor a menos que estén adecuadamente determinados e interrelacionados. Por lo tanto, el diseño del mapa de procesos se convierte en un factor clave para la implementación eficiente de un sistema de gestión de calidad. Y aquí tenemos una versión más detallada en la cual nosotros podemos ver que, por ejemplo, en la planificación del programa de estudios está el factor 1, se encuentra el factor 1, el estándar 1, el estándar 2, el estándar 3, el estándar 4. En la gestión del perfil del egreso tenemos al factor 2, el estándar 5, el estándar 6 y el factor 3, que es el aseguramiento de la calidad. Tenemos el estándar 7, el estándar 8 y así podemos encontrar en todo este mapa de procesos todos los factores y todos los estándares del nuevo modelo de acreditación. Hasta el factor 12, que es verificación del perfil del egreso con su estándar 33, logro de competencias y el estándar 34. Este es un mapa de procesos más detallado en el cual se extiende un poco más a lo que solicita el modelo de CINEACE. Y se proyecta hacia el sistema de gestión ISO 21000 para organizaciones educativas que ya se publicó. Por lo tanto, este es lo que nosotros estamos presentando aquí como un factor clave para la integración del sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001 y el nuevo modelo de acreditación del CINEACE. Gracias. Gracias.